No queremos que ningún vecino dude si la multa estuvo bien o mal colocada y para ello una prueba fehaciente como la foto o por ejemplo los elementos mecánicos en el caso de una fotomulta, los cinemómetros, son elementos que nos dan confianza y que nos permiten a todos cumplir con las normas. Quien cumpla con las normas tiene la seguridad de que no va a tener ninguna sanción y quien tenga una sanción tiene también la seguridad de que esa infracción fue justa. Siempre está por supuesto la posibilidad de la prueba y la contraprueba en el tribunal de faltas. ¿Los inspectores van a tener cámaras? Los inspectores tienen una aplicación en un celular inteligente que al sacar una foto, que no es una foto cualquiera, no es una foto de la galería de fotos como en nuestros celulares, sino que es una foto dentro de la aplicación, da una serie de elementos también de certeza, concretamente la ubicación, el horario y el día en el que se realizó esa multa, aparece todo en el sistema, emite además una notificación en papel, que es la que el ciudadano va a encontrar, que tiene una lecenda que dice que hay una foto que respalda esa sanción, digamos que en el momento que el ciudadano va a ver el papel con esta leyenda, la foto ya fue sacada, por lo tanto existe esa prueba, que luego le va a llegar con la notificación, vamos a mostrar ahora algunos ejemplos en color, con mucha claridad respecto de cuál es la falta que está cometiendo. Intendente, mañana se reúne con el presidente del directorio de la EPE. Sí, vamos a trabajar para ponernos de acuerdo seguramente en dos cosas que son muy elementales, pero que no estaban claras, el precio que vamos a pagar por cada kilovat de las luces de la calle y una estimación de qué cantidad de kilovat consumen las luces en el año. Son dos datos muy elementales, muy básicos, pero que no estaban claros en la relación entre la ciudad y la EPE y además nos va a permitir cada ahorro que hagamos por una lámpara que cambiamos a LED, que signifique un ahorro para la ciudad. Lo más importante es que el vecino ya no va a recibir, de hecho ya están llegando las primeras facturas sin ese renglón de la cuota de la prueba pública, con lo cual hay un alivio para las familias.